Te invitamos a participar de la segunda versión de Expo Colombia Inmobiliaria, una feria organizada por Casa Propia Colombia. Estaremos el 15 y 16 de julio en Nueva York, en Queens, en el Hotel Sheraton La Guardia. Participarán las 14 constructoras colombianas más importantes, con 160 proyectos en 16 ciudades de Colombia. Te esperamos, invierte donde todo empezó.